Top 6 Kim Kardashian sospecha padecer grave enfermedad Mis amigas, mis amigos, la empresaria Kim Kardashian reveló su temor a padecer una terrible enfermedad. En el último adelanto de la nueva temporada del reality show Keeping Up With The Kardashians, la celebridad acudió a un chequeo médico para saber su padecimiento. Kim Kardashian aparece en la consulta del médico y asegura que siente en sus huesos que tiene una enfermedad autoinmune. Su madre, Kris Jenner, la acompaña y le recuerda que no debería alarmarse hasta que tenga un diagnóstico definitivo. Sin embargo, las palabras de la matriarca no logran tranquilizar a Kim, quien aparece en la consulta visiblemente afectada y secando sus lágrimas, pese a que su mamá le pide que se mantenga positiva. El lupus es una enfermedad autoinmune, lo cual significa que el sistema inmunológico ataca a sus propias células y tejidos sanos por error. Esta afección de por vida causa inflamación en la piel y los órganos principales. El lupus no tiene cura y solo existen tratamientos para aliviar los síntomas. Si no se reciben a tiempo, la enfermedad puede dañar muchas partes del cuerpo, como el cerebro, el corazón, los pulmones o los riñones y puede ser mortal. Esta enfermedad es compleja y difícil de diagnosticar, ya que los síntomas como dolor en las articulaciones, fiebre, fatiga y erupciones cutáneas varían de persona a persona y también se presentan en otras afecciones. Selena Gomez y Lady Gaga son algunas de las celebridades que padecen lupus. En el 2017, la ex estrella Disney tuvo que someterse a un trasplante de riñón debido al deterioro causado por la enfermedad. El lupus es causado por factores genéticos, pero eventos como la exposición al sol, infecciones y reacciones a los medicamentos también pueden desencadenarla. Kim Kardashian es una de las celebridades más famosas y puede disfrutar de toda clase de lujos. Sin embargo, como cualquier otra persona, ha compartido que su vida no es perfecta y que no es inmune a padecer enfermedades. Kim Kardashian reveló en el 2011, en su famoso reality show, que padece psoriasis, una afección crónica y hereditaria cutánea que provoca irritación, enrojecimiento y otras afecciones de la piel. Además, Kim, que es madre de cuatro hijos, sufrió preeclampsia durante sus dos primeros embarazos. Por esa razón, ella decidió optar por una madre sustituta para poder tener a su tercera hija, llamada Chicago, y a su cuarto hijo, Sam West. En la próxima temporada de su famoso reality, Kim Kardashian no es la única que enfrenta el drama. Kris Jenner aparece en una camilla con un collarín, y Khloe Kardashian sigue lidiando con la traición de su ex pareja, Tristan Thompson, con Jordyn Woods, la mejor amiga de su hermana Kylie Jenner. Después de la información anterior, pregunto, ¿qué piensas sobre las afecciones de salud de Kim Kardashian? Escríbelo en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para mantenerte al día sobre las tendencias de redes sociales y espectáculos. Y, si quieres enterarte de los chismes y controversias de tus artistas y celebridades favoritas, visita el canal juvenil que se llama Gossip Team. ¡Seguro te encantará! Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Ariana Grande demanda a Forever 21 por 10 millones de dólares. ¡Hasta la próxima!